ya entonces la actividad de hoy el plan de hoy va a ser terminar esta presentación y y luego la segunda parte va a ser un laboratorio introductorio solo para ver si más que todo si los computadores andan como una espera o no en el ejemplo de Saxby creo que tú ubicas el ejemplo de Saxby ¿cierto Anson? Sí ok entonces la la clase pasada me parece mucho que alcanzamos a ver CPU y clúster supercomputador recibimos hartas cosas aquí nos detuvimos hartos minutos en algunas láminas tan interesantes sí, también hablamos aquí sobre las conexiones y cómo gestionar también tópicos bien interesantes y revisamos las listas ¿cierto? del top 500 y green 500 sí sí, también vale luego hablamos brevemente de esto no más muy superficialmente de los ASICS FPGA y bueno algunas herramientas como MPI OpenMP bajo nivel y alto nivel Hadoop Spark y después dejamos una pregunta abierta que ahí comentábamos también sobre básicamente dos ideas que podrían ser como más allá de lo que un clúster típico que era una red mundial de computadores que puede ser como un superclúster o bien un computador cuántico y sabes que la clase de hoy va a tener como una tercera respuesta a esta pregunta en realidad así que pasa que estas láminas las actualicé y cuando lleguemos al punto 7 vamos a llegar al punto 9 está súper interesante entonces continuando con la con la idea de de clase del supercomputador en realidad claro la extensión de esto de poder en realidad si uno piensa como en el acto de conectar computadores y uno puede relajar la exigencia de que esa conexión sea tan de alta velocidad sino que simplemente sea una conexión entonces uno puede entrar a a lo que es el concepto de grid y bueno el cloud en realidad viene a ser como otra cosa que vamos a entender bien la diferencia entonces grid ven llegando los chicos ya ahí hola Daniela hola profesor comenzamos recién así que estábamos repasando más que todo entonces estábamos hablando de estábamos hablando de esto acá de que habíamos revisado uno y dos y ahora vamos a continuar esta clase con el punto tres ya y le había dicho a Enzo que que recordemos esta pregunta del final que comentábamos la clase pasada porque vamos a darnos cuenta que que esto va a volver a ser relevante al final de estas láminas ya entonces eh chicos alguno de ustedes ha escuchado antes la idea de grid grid computing les suena lo he escuchado alguna vez pero no sé mucho yo si lo han escuchado poco o nada es porque en realidad esto esto como que como que quedó un poco en el pasado la idea de grid computing ahora estos términos a veces son súper eh abstractos y y a veces eh con el objetivo como de como de impulsar un una moda no sé si una moda pero un modo de trabajar etcétera pues a veces cambian de nombre no es que no es que desaparezca sino que a veces como que cambian de nombre entonces en esa en la época como del 2000 por los años 2000 estaba la idea del grid computing que era básicamente era un clúster de computadores pero donde eh donde cada nodo podía estar muy lejos de otro ok o también pueden verlo como que como que podía ser un clúster de clústers entonces eh por esos años estaba la idea de formar un grid a nivel universitario en todo Chile creo que creo que la idea era juntar varias universidades entonces quizás ya se empiecen a imaginar la idea era que cada universidad tuviera un un clúster eh armado armado de alguna manera como esos que vimos como medios caseros con torres de escritorio juntas nomás en un instante o o ya algo más elaborado eso corría por cada universidad el cómo no era tan relevante lo relevante para grid era que cada uno de esos clústers se iba a conectar se iban a conectar entre ellos entonces iban a formar una unidad mayor y y eso por supuesto que permitiría una computación distribuida a mayor escala o sea mayor mayores recursos computacionales para resolver problemas mayores ahora de ahí vamos a ver eh claro ventajas desventajas pero no sé si se no sé si como que cuál es la la cuál es una limitante que ustedes creen que se les puede venir a la mente así como o que se les viene a la mente como cuando piensan en grid como en cuanto quizá lo bueno lo desventajoso le entrega alguna hasta ahora alguna sensación bueno si no más adelante vamos a ir viendo ahora para contrastar tenemos lo que es cloud computing esto ya es un concepto actual entonces cloud computing es algo que es mucho más que solo decir el hardware quizás 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 que grid grid era como un concepto que al mismo tiempo estaba muy ligado a lo que era el hardware y no tantas capas de software pero aquí en cloud cuando algo se llama cloud computing en realidad llega hasta el nivel de aplicación acá arriba entonces puede ser todo junto puede ser hasta segundo nivel o puede ser simplemente primer nivel el cloud computing se puede ofrecer de distintas maneras no sé si me pueden dar un ejemplo de por ejemplo de de hacer como un ejemplo particular de cloud computing a nivel de infraestructura que es el nivel que vemos abajo si les viene a la mente algo algún servicio que ustedes vean que podemos usar hoy en día es que a mí se me ocurre pero no a nivel de infraestructura como sería el servicio de Azure de Microsoft y cosas así pero creo que son como más a nivel de aplicación como más de servicios creo mira yo no manejo muy bien ahí pero me da la impresión de que eso podría estar al medio cierto que es como herramientas para construir aplicaciones o no sí algo así sí ya claro yo lo pondría más al medio sí y bueno infraestructura en realidad podemos pensar cuando podemos pensar el más directo que sería en cuanto almacenamiento cierto cuando nosotros ocupamos la nube esto se llama cloud computing pero también es como cloud storage cierto porque a veces nosotros ocupamos la nube para dejar datos almacenarlo entonces como mucho infraestructura y una capita muy delgada de aplicación que es como la aplicación mínima no más para arrastrar un archivo y dejarlo en la en la nube no es cierto de manera similar tenemos lo que es computo entonces ustedes ubican las máquinas que se arriendan de amazon no es cierto no sé si les son familiares entonces alguno de ustedes las ha usado alguno les suena alguno de ustedes les suena esto miren amazon aws y acá ustedes pueden bueno amazon habló de eso es toda una plataforma de de servicio de cloud que ofrece a ver amazon creo que principalmente la idea de amazon es ofrecer la como la primer primer y segundo segundo nivel más que todo o sea de hecho es para desarrolladores en cambio desconozco si amazon bueno amazon debe tener sus aplicaciones que están en la nube seguro ya pero si pues no si tiene de hecho tiene pero quizás quien es más conocido por tener los tres niveles quien cree creen que que empresa idea bueno la que está la que es muy conozca en realidad pueden haber dicho dos respuestas ok pero es eh típicamente uno se le viene a la mente se le viene google y si no sería microsoft también pero google quizás principalmente por el hecho de que tiene todas estas aplicaciones directas que están pegadas al email entonces la aplicación la tenemos muy cerca a nosotros ok y a ver déjenme volver aquí a la presentación ya bueno y algunas características de grid como para contrastar con después con cloud entonces en el grid son un set de nodos que están como les decía conectados en una red ya de largo alcance una red global un one que le llamaríamos y bueno hay nodos de control nodos de cómputo muy parecidos a lo que es un clúster existen capas de software bien bien cercanas al hardware como para gestionar el concepto de grid es igual es súper bueno y y claro la red por lo que les decía que como que cada universidad puede ofrecer un nodo o sea puede como conectarse a través de un nodo pero ese nodo puede ser la puerta para un clúster dentro de la universidad entonces como que por eso les decía que es como que puede ser un conjunto de subredes en el fondo todo lo que es comunicación de red es todo un desafío ahí y y esto igual es yo lo encuentro interesante ok aquí no es que salga yo creo que aquí se puede mal entender como que fuese una desventaja pero quizá al final puede terminar siendo una ventaja si uno lo aprovecha bien que es que no hay control centralizado entonces están como estos nodos maestros de cada institución conectados entre sí ahora lo que sí encuentro que es un problema un tremendo problema es que el hardware es muy heterogéneo o sea piensen que cada institución se las arregla como puede para participar de esta grid y arma sus computadores de lo que tengan sobre todo en universidades se va a dar el caso de que quizás tomen los computadores que se van a dar como chatarra y quizás algún equipo relacionado a clusters o grid va a querer armar un cluster pequeñito no tanto como para acelerar realmente los problemas sino que más que todo como para tener esta experiencia de funcionar con grid ¿cierto? bueno y está orientado a crear aplicaciones en el fondo o sea a desarrollar y ejecutar aplicaciones acá pensando en que esto fuese finalmente un gran cluster de nodos disponible ¿ya? ahora para contrastar cloud entonces abarca hardware y software simplemente un sistema de almacenamiento y procesamiento por supuesto por supuesto que se basa en interfaces ya internet y web para estar más arriba pero eso no impide que también haya accesos más bajo nivel estilos sh etc a estos sistemas y lo que sí cambia mucho de enfoque ¿ok? entonces quizás quizás cuando cuando el enfoque de grid era disponibilizar todo este sistema ¿cierto? que esté funcionando nomás como que esté funcionando el 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 status de cada nodo sea como ok que está despierto ¿ya? porque todo el resto es trabajo de los desarrolladores acá el el enfoque de cloud es ofrecer un servicio algún servicio en particular entonces y ese servicio que sea flexible fácil seguro y que integre con otras componentes con otras plataformas otras herramientas con todo este mundo de con todo este mundo de desarrollo web bases de datos hay un ecosistema gigantesco en en lo que es cloud que que si uno recién se mete a esto a ese mundo se va a marear un poco en ver tantas cosas entonces es un mundo bien grande de herramientas que están en constante cambio año tras año es uno de los desafíos grandes igual de 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 desenvolverse competitivamente en esos ámbitos hay que hay que estar muy dispuesto a a a a a a quizás a a saber que la herramienta que uno está ocupando o la herramienta favorita que uno tiene quizás la va a tener que cambiar en dos años tres años ojalá que no ¿cierto? pero a veces puede pasar bueno de todas maneras ustedes como ingeniero y ahora siendo magíster ustedes saben que que más allá de la herramienta va quedando un una una esencia o un paradigma de ciertos pensamientos entonces eso es lo que eso es lo que con mayor con mayor dificultad va a cambiar o sea eso queda más en los años en las décadas aquí hay otra ilustración que bueno que están los distintos servicios software como servicio tenemos google apps facebook youtube etc etc después plataforma como servicio ahí está lo que dijo daniela microsoft azure ese fue ¿cierto? sí ese mismo vale chicos me escucho bien a todo esto ¿cierto? sí se escucha bien vale ok ya es que estoy del internet del celular compartiéndose pero parece que está bien ya y después tenemos otras otras plataformas que son como para desarrollar en la nube en el fondo ok entonces como que platform veanlo como literalmente una plataforma uno se para aquí como para construir hacia arriba y después bueno después hay siguientes niveles más abajo que es infraestructura entonces tienen ya infraestructura virtual que sería la verde ok mira interesante ahí que ponen a amazon s2 como infraestructura virtual y claro son máquinas con cierto grado de virtualización pero que creo que sacrifican bien poco en overhead por ser virtual que eso es bueno y ya después al final abajo abajo tienen lo que es el hardware directo acceso directo al hardware que sería bueno más que todo el data center mismo o sea es como que si a uno le dieran acceso al data center interesante este dibujo está súper útil para entender entonces todos estos chicos es cloud ahora estos últimos minutos hemos estado hablando más de cloud que de grid aquí hay un comparativo ya entonces bueno en cuanto al capacidad de cómputo acceso a poder de cómputo compartido y también almazamiento compartido y otros recursos compartidos aquí el list que no me acuerdo si es como arrendado a ver voy a confirmarle al tiro sí es como arrendar yo creo que aplicar todo a ver sí es alquilado alquilado eso sí ya es es como ya es justamente eso uno paga por algo entonces se lo entregan se lo se lo ofrecen por un rato y y si uno lo necesita exclusivo tendrán que pasárselo a uno exclusivo ¿cierto? no puede haber ahí algo que uno esté pidiendo algo pagando y le pasen menos de lo que paga acá a la izquierda ya son cosas más como gestión pero bueno mencionémoslo brevemente como una universidad o un gobierno paga por digamos pone pone dinero ahí por algunas operaciones o alguna gestión ¿ya? y aquí los usuarios directamente pagan a la derecha nosotros sabemos eso muy bien ¿cierto? si uno quisiera aumentar su capacidad de email de almacenamiento email o su capacidad de email en general uno sabe que tiene que pagar uno mismo ¿cierto? después bueno administrado por proveedores y usuarios y aquí administrado por los dueños del cloud el cloud generalmente es algo privado generalmente ¿cierto? aquí bueno tiene que ver mismo con la siguiente fila esto como universidades gobierno instituciones de investigación y la derecha compañía ¿ok? eso no quiere decir no quiere decir que necesariamente la derecha o sea que a la izquierda se haga toda la investigación y a la derecha no se haga ciencia por ejemplo se puede o sea de hecho hoy en día se hace ciencia en la derecha ¿ya? pero quien está ahí a cargo del hardware de mantenerlo es una compañía es interesante esa fusión que hay eh bueno otro otro aspecto quizá aquí es donde uno puede ver que el grid tiene un propósito todavía que es que el grid puede efectivamente recibir un trabajo que requiera ocupar todos los nodos del grid del planeta técnicamente es un caso de uso por ejemplo simular el clima para los siguientes semanas y hacen toda esta simulación de ecuaciones diferenciales ¿ok? y mientras que a la derecha en general uno no puede pedirse todo todo digamos el el data center de una empresa uno pide una parte ¿no? yo no sé cómo funciona eso de los límites sería interesante ver si como que te empiezan a contestar si uno quisiera de verdad si uno fuera estudiar todos los recursos y dijera quiero quiero no sé un millón de computadores ahora no sé qué pasa bueno acá tecnología open source propietario eso yo creo que hoy en día ha cambiado un poco yo creo que open source está como cruzando los dos los dos niveles o sea las dos áreas y acá yo creo que igual esto está medio obsoleto que dice que como adecuado para investigación adecuado para business yo creo que eso está totalmente obsoleto yo creo que esto ya se se mezcló y es más como que puede estar en cualquiera de los dos lados chicos ¿alguno de ustedes entonces ha tenido experiencia usando cloud pero pero exceptuando las aplicaciones cloud digamos un nivel más abajo ¿ha tenido experiencia alguna? yo usé el de Microsoft Azure como le decía ah ya y qué tal y qué tal así la 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 manera de entrar como cuando tuviste que entrar por primera vez a usar eso es una barrera muy grande de aprendizaje o no tanto no para nada yo lo encontré maravilloso en realidad porque como estaba haciendo la práctica y me dijeron que tenía que hacer un detector de objetos pero utilizando el custom vision de y en realidad no era nada o sea todo está sumamente detallado la documentación está sumamente simple yo creo que cualquier persona podría hacer su propio detector de objetos solamente leyendo la documentación y metiéndose directamente a custom vision era muy muy simple después había que pegarle al end point y listo estaba arriba toda la imagen y el detector y todo se hacía solo prácticamente maravilloso qué bueno sí era muy genial qué bueno eso qué bueno saberlo qué bueno saberlo porque yo pensaba que podía ser todavía complicado pero si tú me dices así fantástico aquí hay un comparativo de bueno de no sé si el amarillo significa como como algo negativo o no sé pero dice ya servidor por encargo sí no elasticidad rápida sí no elasticidad ese concepto no estoy muy seguro a qué se refiere cuando es en servicios ustedes quizá algún tipo lo maneja no sé si es como como que al vuelo pedir más recursos y al vuelo pedir menos recursos como en ese sentido elástico supongo que sí se debe referir a eso ya ok ya ahí tiene harto sentido porque tiene harto sentido que el cloud que el grid probablemente tenga que partir de cero para hacer un cambio de ese estilo claro y así como reiniciar la aplicación en el fondo como todo el programa toda la simulación etcétera después aunque técnicamente nada le impediría ser elástico pero como que nos está pensando realmente los problemas científicos uno no piensa tan allá como que uno realmente uno uno sufrió mucho suficiente ya programando la cuestión y ya pensar en cosas adicionales ya como que no queda tiempo como que no sé la gente ya pasa a otra investigación y los dejan ahí como más estáticos o sea es difícil tener como todo el tiempo que uno quisiera para una investigación en particular y dedicarle no sé dedicarle así varios años pero nuevamente este comparativo yo creo que igual de cierta manera yo creo que hay cosas que están a la izquierda que probablemente algunas están a la derecha hoy en día o sea y en cuanto a grid yo creo que grid por último si hoy en día no se están creando grids por último podemos pensar como la misma idea para un cluster que hoy en día igual hay clusters grandes en Chile y en el mundo en el mundo sobre todo Chile no tanto que por último el puro cluster igual aplica todas estas ideas o varias estas ideas bueno después acceso a la red después transparencia transparencia se refiere como abstracción ¿ya? alta y baja ¿qué tiene que ver con lo que dice Daniel entonces? alta abstracción esta manera de poder sin tener que meterse a las quizás cosas tan detalladas uno puede lograr algo y tenerlo implementado a nivel de producción fantástico tiempo ejecución tiempo real tiempo no real esto lo encuentro que puede ser un poco confuso pero no sé si entienden por qué el grid dice tiempo no real no sé si alguno quisiera comentar ¿entienden por qué? el tiempo no real no lo relaciono en realidad nada ya vale el tiempo no real mira tiempo real tiempo no real se refiere más que todo a la a que haya respuesta y y respuesta y y contrarrespuesta y así interacción instantánea como a nivel de escala humana entonces como que nosotros sabemos que escala tiempo real o escala humana igual depende de la aplicación pero supongamos que es interacción a nivel de los segundos ¿cierto? entonces generalmente yo creo que dijeron que grid era tiempo no real por el puro hecho nomás de cómo de cómo los científicos lanzan su trabajo que son que son no interactivos por lo general y y son batch entonces uno lanza un script que tiene un montón de cosas que va a hacer una una todo un como todo el listado de cosas que hacer y el científico lo deja ejecutando y se va se va no sé a almorzar entonces en ese sentido quizás se refiere la el tiempo real tiempo no real porque de que es rápido va a ser rápido el grid igual así que tiene buen hardware propiedad después viene propiedad quien es el dueño único múltiple seguridad alto bajo ya si tiene alto sentido eso también bajo en el sentido de que aquí probablemente la gente accede por puede acceder a tal punto de acceder por SSH a los servidores físicos entonces claro hay un mayor riesgo por supuesto están más cerca de de todos los recursos y en en cloud uno está siempre por lo general uno está sobre algunas capas entonces si se echa esa ese nodo o o ese claro esa máquina probablemente quizás sea una máquina virtual y no pasa no virtualización vital no es una comodidad gestión de recursos centralizada distribuida distribuida y después accesibilidad solo usando IP a través de un sistema DNS el otro bueno ese no me queda muy claro en lo personal a mí el último pero pero yo pensaría que que igual claro yo bueno si es como un detalle nomás de solo con IP pero no sé qué impacto tendrá tanto en la seguridad o en alguna en alguna cosa y acá hay un acá hay un diagrama bidimensional de de cómo pueden ahora posicionar cada una de las cosas que vimos y poder relacionarlas a lo que ya tenemos visto también como conceptos previos entonces supercomputadores clusters esto es la escala el eje y es la escala que quiere decir esto que más arriba hay mayor escala de rendimiento o sea hay un rendimiento mayor escala mejor dicho está ampliado y si bajamos 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 llegamos como a la escala no sé más de máquina personal a tal punto como es y acá el eje horizontal tenemos orientado la aplicación orientado al servicio entonces claramente cloud tiene que estar aquí orientado al servicio y si se fijan hay un gran cuadrado detrás de todo que el sistema distribuye no sé como para dejar claro que todos estos son más de un en general todos estos sistemas son más de un computador ahora vamos a vamos a ver en las últimas diapositivas que las cosas cambian rápidamente ok entonces la línea la línea que separa un sistema distribuido con un sistema no distribuido empieza a hacerse cada vez cada vez más gris y va quedando menos claro y quizás va a llegar a un punto en que en que va a ser como que como que como que hablar de un sistema distribuido va a necesitar como aclarar qué tipo de sistema distribuido quizás ahora vamos a hacer un un zoom a hardware más más chiquitito ok esta tira de 4, 5, 6 son como los dispositivos aceleradores que existen en los computadores entonces ustedes bueno ustedes saben que yo siempre hablo de las tarjetas así que los debo tener ahí bien informados ok sean ustedes que han hecho cursos conmigo siempre les muestro cosas ahí y tarjetas gráficas ustedes saben yo creo que ya les he dejado más que claro que se ocupan harto hoy en día por supuesto que para videojuegos y también se ocupa mucho también para la ciencia y la tecnología porque son aceleradores de cómputo entonces estos aceleradores de cómputo en realidad ahora no voy a hablar tanto de las aplicaciones sino que voy a hablar un poco de que se basan en que en el supuesto de que los problemas que va a tratar son problemas que son altamente paralelizables entonces paralelizables significa que un problema se puede subdividir en muchos problemas pequeñitos y cada uno de esos problemas pequeñitos se puede calcular simultáneamente junto con los otros entonces esa subdivisión y ese cálculo simultáneo tiene que venir tiene que recibirse todo ese diseño se tiene que recibir en un chip que esté preparado para recibir problemas chiquititos y solucionarlos al mismo tiempo entonces esta matriz que ustedes ven acá esa matriz ahí es una matriz de de procesadores de muchos procesadores muchos muchos incluso mucho más de los cuadrados que podemos contar aquí porque dentro de cada cuadrado hay cientos de mini cuadraditos que serían como los núcleos más chiquititos que son capaces de hacer operación entonces esto es lo que se llama una arquitectura paralela de procesador muy paralela altamente paralela y difiere bastante de una cpu porque bueno ya vimos que la cpu tiene como alguna decena de núcleos algunas pocas decenas en los buenos casos de núcleos y aquí estamos hablando de algunos bueno de hasta 10.000 hoy en día hasta 10.000 núcleos muy chiquititos que no se pueden comparar uno a uno con una cpu por supuesto pero como para que entiendan esto es como tener esto es como tener una es como si la cpu fuese una manada de lobos muy capaces de hacer cosas muy fuertes no es cierto muy versátiles se adaptan y todo y versus la cpu que sería no sé tener así como millones y millones de abejas millones y millones de abejas pero muchas más incluso de lo que sería necesario para equiparar la capacidad de los lobos o sea sería como tener tantas como para hacer incluso más trabajo de lo que podría hacer ese conjunto de lobos pero ustedes saben que hay tareas que no las pueden quizás hacer esas abejas que solamente las pueden hacer los lobos entonces ahí están las diferencias al final hay un cambio de enfoque que es que la cpu se trata de procesamiento más macro más macro escala puede ser paralelo pero tiene que ser mucho más macro escala que la gpu y la gpu está pensada para una escala muy micro con un paralelismo muy fino como si se pudiese subdividir en pedacitos muy pequeños el problema bueno ahí creo que ya dijimos algunas cosas de aquí a esta altura chicos ustedes conmigo no sé si pueden confirmar si han programado conmigo todos o sea yo sé por ejemplo que Enzo si Daniela Nicolás tengo la duda si me pueden confirmar no me acuerdo bien si si tuvimos proyectos de programación ya vale en tu caso Daniela recuerda o sea vimos arquitectura computadora con usted y hay computación gráfica pero claro ahí programamos un poco pero en realidad no recuerdo más que eso ah ya bueno en computación gráfica ahí programaron gpus directamente hacia un nivel muy avanzado enfocado a gráfico pero es una créanme que cuando uno programa los famosos shaders que son de gpu para gráfica el paradigma es muy parecido al paradigma de programar una gpu en general muy parecido de hecho quizás al inicio incluso es más fácil programar en general que shader bueno la programación cuando uno realmente programa un dispositivo gráfico uno lo programa en un nivel de abstracción como C++ o sea de hecho es una es C++ mantiene la misma sintaxis con unas palabras extras adicionales podemos quizás técnicamente decir C C++ como lo típico y y se ha mantenido así por años lo que está pasando hoy en día es que las personas que programan en C++ crean librerías para Python crean librerías para otros lenguajes que son de mayor abstracción como para que uno simplemente llame una función y esa función inmediatamente va a buscar la tarjeta copia los datos para allá ejecuta y después trae el resultado entonces se está construyendo como desde abajo hacia arriba un set de herramientas para los desarrolladores por eso que por eso que si bien yo estoy diciendo que se programan C++ cuando uno programa un algoritmo de cero en gpu muchas personas hoy en día no necesitan programar en C++ para utilizar una gpu o para programar algo en gpu pueden usar estas librerías bueno y tenemos que es un pilar para entretenimiento ciencia machine learning procesos en tiempo real y un listado tremendo cierto todo lo que queramos hacer como cálculo rápido instantáneo que produzca interacción que alcanza a responder a tiempo videojuegos con buenos frame rates y muchas otras cosas procesamiento de imágenes todo eso por supuesto inteligencia artificial si es que no lo dije tenemos el apoyo o sea tenemos que se han beneficiado esas áreas por el rápido avance de las tarjetas gráficas estas tarjetas han avanzado muy rápido avanzan como un poco de hecho no un poco avanzan exponencialmente su rendimiento ya y y si esto no se detiene nosotros somos los beneficiados en el sentido de que fíjense que que no se va tratemos de fijar aquí un rango de años por ejemplo del 2009 fíjense del 2009 al 2013 ya pasa como de como de mil mil y como de mil y algo a a ver si como a 4.500 ya como que es como que es 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 un cierto un cierto crecimiento bastante notorio y después si nosotros medimos nuevamente ya de del 2013 al 2017 ¿ok? el 2007 tenemos como 11.000 11.500 ¿ya? y bueno y quizás de hecho quizás con la curva verde se nota más la exponencialidad ¿ya? si hacen el mismo ejercicio con la verde van a notar más que en el fondo del del 2009 al 2013 ¿ya? tiene cierta pendiente pero el 2013 al 2017 fíjense cómo aumenta de rápido comparado o sea estos cinco años fueron aún fueron mucho más crecientes que a esta que el periodo 2009 2013 bueno los colores no se los había contado pero aquí ustedes pueden ir deduciendo esta curva lo que muestra es cómo el rendimiento de operaciones numéricas aumenta en los años de lo aquí probablemente toman la mejor mejor dispositivo en cada caso entonces tenemos aquí ponen a competir a CPU en float CPU en double GPU perdón me equivoqué esto al revés CPU en double CPU en float ¿ok? GPU en double GPU en float y bueno y se puede notar ahí harta diferencia de rendimiento bastante me gustaría saber cómo está la cosa hoy en día con con los nuevos procesadores y las nuevas GPU 2021 2020 pero está difícil encontrar estos gráficos más actuales y algo que no se menciona mucho es que la GPU no solamente es buena para hacer cálculo ese buen ese buen cálculo tiene que venir acompañado con buen acceso a memoria si no sería un tremendo cuello de botella o sea en el fondo si tuviese el mismo ancho de banda que una CPU en acceder a los datos de la memoria RAM nos serviría mucho tener toda esa cantidad de núcleos entonces la idea acá es que que todos esos núcleos pueden acceder a datos simultáneamente a muchos datos que lleguen así un ancho de banda enorme y ese ancho de banda aquí también se compara que es muy alto entonces resumiendo tenemos altas operaciones numéricas alto ancho de banda lo que hace un dispositivo bastante raro y como la como las personas programan una tarjeta gráfica bueno la programan con con una abstracción de lo que es el hardware en sí entonces el hardware tiene sus núcleos tiene sus sus cosas ahí que son súper de fierro pero uno programa en un como en una en una abstracción de todo eso que es bastante completa o sea de hecho permite hacer prácticamente todo lo que uno necesita ¿ok? y y la clave está en que uno los uno define threads de cómputo los define organizados en el espacio en un espacio en un espacio que puede ser unidimensional bidimensional o tridimensional entonces y además este espacio se agrupa en cajitas que se van a llamar bloques entonces ustedes definen threads los agrupan en bloques y esos bloques se agrupan en un grid aquí esto no tiene nada que ver con el grid de grid computing sino que esto grid se refiere como al concepto de la palabra grid de grilla esta es la grilla completa y esta es la grilla no es una grilla de datos esto es una grilla de los threads que se van a utilizar como para procesarlos o sea es como si uno empaquetara sus threads en un palette y los manda a otro lado para que trabaje ¿ya? y bueno yo les había dicho que la programación era estilo C++ y de hecho es estilo C++ entonces ahí está un un ejemplo sencillo que no compila eso porque le faltan muchas instrucciones pero es para que entiendan hacer énfasis en la parte clave que que uno programa un código CS++ tradicional y y tiene su función main y en algún momento entonces uno puede llamar a la función kernel que va a a ejecutar en GPU y esa función kernel ese kernel en el fondo todas estas funciones en GPU les llamamos kernel la primera función de GPU la que tiene esta palabra clave global es la que procesa en paralelo entonces en este caso se está haciendo la suma de la suma de un vector a con un vector d ya y y bueno y el la cantidad de componentes son n ya hay formas mejores de ver el como esto de la cantidad de componentes mejores que este ejemplo no sé si hasta ahora hay preguntas si no se lleva avanzando ya entonces ahora la la siguiente son dos dispositivos que son más específicos tienen igual su popularidad pero usualmente uno tiene menos acceso como usuario como persona así nosotros o muchas personas del mundo están ahí estamos aquí no estamos con tanto variedad de hardware por lo general los FPGA y los TPU son sobre todo los TPU están más ocultos como en datacenters y cosas así bueno el FPGA es viene de Field Programmable Gate Array ok que es un un chip ok en una placa que provee cómputo o sea de hecho es programable ese chip pero es súper rígido en el sentido de que sólo se programa sus se programa el fondo como sus operaciones lógicas que va a tener ok y se crea un flujo entonces se acuerdan chicos cuando ustedes cuando a ver si yo los hice programar y yo creo que otros profes también lo hicieron programar cuando programaban hacían algoritmos en circuitos lógicos ¿se acuerdan? si con cierto AND EXOR etc formar ahí programas pequeñitos ya parte de eso de esa manera de pensar se propaga aquí a este tipo de de procesadores los FPGA que son súper interesantes los electrónicos por lo general tienen a veces tienen mayor expertise en los FPGA que los informáticos porque quizás el FPGA está como en la como en el límite o comenzando a estar en el límite de lo que uno de repente naturalmente lo deja para otra área ok y bueno ahí está la idea que es como como si fuese una matriz de lógica entonces de hecho después vamos a ver un chip que se parece bastante a esto pero en el fondo uno uno programa las puertas lógicas y por supuesto puede provocar un comportamiento esa es al final la clave ya entonces básicamente algo así entonces aquí hay un programita este es un VHDL es un lenguaje y fíjense que ellos definen la señal X la señal Y la la señal suma y después comienza el algoritmo ya y y si se fijan bueno tiene una por supuesto que permite operaciones numéricas como ahí como también se está haciendo pero tiene esta cosa de como de de que se de que uno está muy ligado a las entradas y a las salidas como que tiene que verlo un poco con el circuito estaba viendo ahí la la función STD logic vector que no sé si crea un sum 16 a ver sum 16 no sé si crea un un vector o o es otra cosa down to sí ya y bueno finalmente para FPGA decir que es un conjunto de bloques lógicos e intercorrecciones que pueden ser configurables a través de un HDL que es Hardware Description Language como Bedilog o VHDL esos son dos HDL que que son bien famosos para FPGA es una programación de bajo nivel como les decía y ofrece alto rendimiento pero es difícil programar cosas elaboradas aquí bastante complejo ahí se muestra algunos gráficos de cómo rinde el FPGA y déjenme revisar acá el claro acá hay un FPGA que es Stratix ok fíjense Stratix que si ustedes ven y lo comparan con la línea gris en los distintos gráficos distintos problemas aquí que aparece el FPGA y Titan X van a ver que en la mayoría gana el FPGA y eso eso es interesante sobre todo en bajas precisiones numéricas como entero de 6 bits 8 bits 1 bit y con y con Sparsity también gana interesante eso ya mientras que en operaciones más clásicas como alta precisión y modo clásico ganan las GPU eso es interesante saber en dónde digamos en qué casos cada una puede ser más útil ya es común chicos que las FPGA quizás uno nunca la haya visto nunca la haya manipulado porque como les decía es más difícil tener acceso a una por el hecho que son menos populares solo porque son menos populares es por esa razón pero pero hay todo un mundo todo un nicho o sea si uno va y dice ejemplo a los fanáticos de FGA les dice que las FPGA no son tan populares se van a enojar porque para ellos es como que está en todos lados y después tenemos los Tensor Processing Unit que esto ya ha incluso dejado de ser un un chip por sí solo y a veces es parte de un chip como últimamente yo he hablado tanto de los Tensor Cores que le he contado a usted o en general en las charlas que es más o menos la misma lógica entonces Tensor Processing Unit por lo general todas estas unidades tensoriales están enfocadas a ser el producto de matrices principalmente entonces aquí está el esquemático del chip yo quiero que ignoren toda esta enredo de flechas que hay y simplemente vayan aquí a la derecha ahí entonces la idea es que una unidad tensorial pueda ofrecer cierta aceleración cuando se enfrenta a un producto de matrices una gran aceleración y eso es básicamente lo que hace una unidad tensorial entonces hay unidades tensoriales específicas muy particulares como la de Google que es un Tensor Processing Unit y y bueno este tipo de procesadores se llaman Application Specific Integrated Circuit que cuando se encuentran con la sigla ASIC se refiere a estos circuitos específicos que no no soportan operaciones generales uno no puede hacer lo que quiere tiene que en fondo hacer las cosas en 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 modo de operaciones de matrices esa es la restricción y acá bueno hay una déjame ver si esto a ver aquí hay un ejemplo de de arreglos sistólicos que es la la tecnología con la que se construye el operador de productos matrices en fondo entonces ahí está esto en el contexto de una red neuronal entonces tienen tienen tres valores ok tres variables x1 x2 x3 y tienen seis pesos ok y y le voy a bueno le voy a piense denme un segundo chicos que se me está desconectando la corriente ahí entonces si ustedes ven acá se empieza a a hacer el producto de una manera si se fijan tiene una manera de recorrer esto y ahí queda claro queda efectivamente entonces el resultado y ahora piensa en eso a una gran escala o sea ahora a valores muy grandes puede ser de 64 x 64 cosas de ese estilo bueno y está el está el tpu integrado que serían estos famosos tensor cores de la gpu que nosotros vamos a vamos a lograr programarlos en este curso ya y bueno estos estos núcleos que son ahora ahora esta parte de acá tpu integrado como para que hubo un pequeño cambio de tema que es que seguimos hablando del tpu estamos hablando de que está integrado en las tarjetas gráficas modernas de hoy en día entonces volviendo a la tarjeta gráfica podemos encontrar que las últimas tarjetas gráficas desde cierta generación adelante los últimos tres años incluyen lo que se llama tensor core dentro pero pero no están limitadas a eso incluyen también los núcleos tradicionales que son los que permiten programación general y si ustedes lo comparan con arquitecturas previas de la de la última década van a ver que los otros no incluían tensor cores eran solamente núcleos tradicionales eso es igual un cambio importante que ha habido y en el fondo eso dice que si ustedes tienen una tarjeta gráfica moderna ustedes tienen un procesador tensorial incluido dentro de la GPU eso es interesante porque les entrega mucho rendimiento para si es que la operación es compatible con el procesador tensorial más rendimiento que el que entregaría la misma GPU con sus núcleos tradicionales esa es la gracia profe y desde cuando se consideraría una GPU moderna cuando se empezaron a implementar eso se en el caso de las tarjetas de NVIDIA limitemos las tarjetas de NVIDIA porque esa es la que definen que tienen un cruzador tensorial sería desde la generación 2000 en adelante desde ahí en adelante tienen de hecho si ustedes se fijan en las especificaciones de las tarjetas de esas ya no solamente les va a decir el conteo de núcleos CUDA o streaming procesos sino que les va a decir también el número de tensor cores que es un número menor porque si les fijan son son mucho más gorditos claro mucho más grandes valen como por varios de los otros como por 16 de los otros entonces es un conteo más bajo pero son muy fuertes vale gracias chicos eso fue un sobrevuelo esa era la parte que yo tenía de antes de guardar cuando preparaba mis clases pero un rato antes aquí hoy día estuve viendo qué novedades habían estos últimos meses estos últimos años y me acordé de este que salió hace unas noticias salieron hartas noticias un tiempo no sé si alguno lo lo probablemente cuando muestre la imagen van a identificarlo pero es algo que no me costó ponerle un nombre porque estos son nombres que se conocen como asociados a una arquitectura GPU FPGA TPU todas estas otras son súper conocidas pero como que esto podría ser una GPU podría ser una CPU podría quizás ser una TPU o es como una mezcla de todo fondo entonces como que esto viene a revolver el gallinero esta una unidad que es el es el wafer scale chip y esto es algo que yo primera vez en la vida que lo veo que o sea me refiero cuando lo vi hace como un año ahí la primera vez que lo vi que es que es un chip del porte de un plato muy grande o sea de hecho es del porte de un wafer el wafer este disco en el que se imprimen los circuitos cuando se fabrican ¿han visto esas fotos de wafer que típicamente salen cuando a veces salen noticias de los procesadores entonces wafer chip los procesadores si ustedes recuerdan se imprimen todos los transistores se imprimen con un proceso muy avanzado sobre un disco así como lo ven ahí así y después lo que hay que hacer es que hay que recortar es como si uno tuviera que recortar puras cuadraditos y cada uno de esos cuadraditos es uno de los chips para una CPU es una CPU en el fondo salen varias de uno de estos decenas y decenas bueno entonces de hecho ahí hay un buen ejemplo que está acá entonces cada uno de esos no sé puede ser un i7 un i7 un i5 quizá dependiendo si salen más defectuosos menos defectuosos se le va poniendo gama alta gama media o gama baja en cierto grado por eso pero después también viene por un diseño y y cada uno de esos viene a ser uno una venta un chip vendido entonces estas personas lo que hicieron fue dijeron ¿por qué no ocupamos el wafer entero ya o lo más posible porque como es un círculo para crear un gran chip uno solo y ahí crearon ese ya pues y ese chip es tiene características impresionantes tiene 1.2 trillones de transistores eso es un número que piensen que el chip más grande que hay antes de este llega a los billones solamente y después tenemos que tiene 400.000 núcleos de inteligencia artificial tiene 18 gigabytes 18 ojo con esto que esto puede sonar poco pero es montón tiene 18 gigabytes de memoria pero dentro del chip ya se entiende ahí la diferencia como es un chip tan grande tiene 18 gigabytes de memoria dentro el chip ustedes saben saben de cuánto orden es la cantidad de memoria que tienen los chips hoy en día dentro no pero piensen en lo que es memoria caché en el fondo se refiere a eso les suena así como o de qué orden jueguensela con algún valor son megas de los megas sí y de hecho si nos vamos al caso más elevado tenemos como 250 megas ya megabytes en los chips más grandes que hemos visto así que este es un salto de orden de magnitud tremendo cierto de pasar de mega a gigas y por supuesto que el espacio lo permite en el fondo cierto en el fondo es como si vemos claro si contamos cuántos de esos módulos que vemos son como 7 para un lado y bueno hartos más para el otro 1 2 3 4 5 6 7 12 conté no sé si conté bien 12 por 7 70 84 como 84 esos módulos y en el fondo habría que dividir 18 en 84 y uno tendría la cantidad de memoria que hay en cada uno de esos bloques quizás sea claro y ahí volvemos al megabyte de nuevo pero una cosa impresionante yo creo que la parte más impresionante que yo encuentro es el valor que viene después que es 9 petabytes de ancho de banda de memoria y eso eso es créeme que ya se sale de todos los límites que había o las expectativas que uno podría tener se dispara el el dispositivo con mayor ancho de banda memoria que existe hoy en día es son las GPUs que de estas como la del patagón de hecho la GPU del patagón que pueden llegar como a 2 teras de ancho de banda memoria eso quiere decir la velocidad en leer los datos que están almacenados en memoria no en el no en el ssd ni en el almacenamiento como sino que en la memoria lo que es la la ram de la GPU y y esto supera pero es como por mil si es mucho cierto entonces es una locura ya bueno tiene harta y después tiene otro peta bits de 100 peta bits por segundo de ancho de banda de fábrica ese no estoy muy seguro a qué se refiere bueno y después el proceso nanómetro con que está construido entonces este chip lo que tiene en el fondo su cuál es su gracia es que cambia de paradigma entonces lo que clásicamente es el paradigma computacional que tenemos hoy en día incluso en las tarjetas gráficas es este paradigma que es tenemos los procesadores y después tenemos como siempre va a haber un canal a la memoria así como procesadores y memoria y hay como un corredor un pasillo que hay que recorrer cada vez que un procesador quiere algo tiene que buscarlo o volver esto por lo general existe siempre a distintas escalas pero existe entonces lo que propone este chip que ojo que esta es una idea vieja pero que hoy en día recién se está viendo materializada y con éxito que es que todo esté unido esto es como como una gran cosa entonces los núcleos la memoria están como todos ahí como como entremezclados en el fondo lo que es memoria y procesamiento y eso en el fondo y la idea entonces es que ahora la comunicación se hace a través de los vecinos más cercanos y esto parece mucho como los autómatas celulares también entonces para transferir la información de un lado a otro simplemente viaja a través de los chips acá tengo un a ver sé que tenía un diagrama pero tengo un video yo creo que el video no es muy bueno porque compara lo que queremos ver ahora porque es más bueno ustedes lo deben ver bastante cortado el video pero ahí está el pulsador ahí está el computador que lo alberga que es como un computador de escritorio bien grande muy grande bueno ahí está la empresa que lo fabrica que es la empresa Cerebras y y lo único que me faltó como para para que esto tenga sentido lo que les estoy contando es el speed up que ofrece en algún benchmark entonces Cerebras eh a ver acá claro dice que el Cerebras chip es eh diez mil veces más rápido que una GPU es loco es una tremenda locura ahora este chip es carísimo este chip es mucho más grande que un chip normal cierto uno como que es algo totalmente así como si uno compraba una cuestión y sacaba un laboratorio compatibilidad y todo eso con otras piezas de hardware por supuesto que no no hay posibilidad o sea por ahora es solamente uno compra lo que lo que la empresa lo vende tal cual como viene empaquetado uno no le puede hacer mucho cambio probablemente ok así que eh bueno pues yo les recomiendo que si les interesó este tema este procesador yo lo encuentro súper interesante me encantaría que tengamos uno en la universidad yo no sé cuánto valen pero quizás no valen tan caro como como para una universidad quizás sí se pueden adquirir a mí me encantaría ver qué pasaría si uno eh lo usa y y efectivamente eh puede sentirse como que está programando cómodamente de hecho me parece mucho que sí porque eh aquí creo que muestran un ejemplo de de programa corriendo ahí es un ejemplo de cómo se vería el código y es un código totalmente normal o sea normal me refiero que es algo que uno se podría esperar no es nada no es como por ejemplo cuando uno ve estos códigos de de computación cuántica que es otro totalmente otra cosa distinta y esta presentación está súper buena a ver si se ve algo acá eh no ya pero bueno se puede incluso hacer funcionar con tensor slow entonces yo les voy a dejar chicos acá estos links de la de la última parte estaba viendo el precio creo que sale como dos o tres millones de 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 cuáles millones de cuáles creo que creo que de dólares de dólares si uno cree que sea tan si también encontré eso pero creo que es mil es que no sé es raro porque pone una m chica a ver veamos veamos a ver eh cerebras eh price pero eso es con todo el computador creo que ofrece cerebras sí claro toda la cuestión como para llegar a enchufarlo a ver que esto do you have few millions per dollars to buy this because this is my phone parece que es el orden de millones de dólares sí a ver entonces entonces no yo estaba equivocado chicos si es así claro es totalmente alcanzable por unos pocos no solo por unos pocos em dólares a ver dice 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 por ejemplo que la universidad de Pittsburgh del centro de supercomputación bueno quizás no es universidad centro de supercomputación compró dos eh dos por cinco millones de dólares wow es mucho tampoco carito sí es es súper es súper caro y además yo no sé si uno no sé cómo cómo termina siendo la inversión cuando es algo tan eh nuevo porque cuando las cosas son nuevas ustedes saben que pasan por hartos cambios rápidamente en los últimos años bueno bueno del laboratorio entonces ya ustedes están si no sé si pesa mucho el pesa mucho el el record ¿no? ¿cómo va? ¿descargó? a mí al menos ya sí ah ya vale ¿en su? se está descargando ya vale ahí avisan cuando termine yo le doy la indicación igual ya está listo ya ok entonces dentro vamos al laboratorio bueno si ven si ven hay hartos laboratorios aquí hartos eh no necesariamente tenemos que pasar por todos eso es algo que me he dado cuenta a veces le tengo que hacer más énfasis a algunas cosas hay unos que son obligatorios sí o sí ya vamos a pasar por ahí pero ya más o menos como cuando uno llega como entre el 10 y el 14 ahí ya es como más elegir como ramificarse y tirarse más para alguna dirección ya entonces pero nosotros estamos miren hay un laboratorio básico que es el 0 que que básicamente es como entrar a Guanaco y ver si las cosas están andando bien eso ya ustedes lo tienen hecho después hay una ayudantía básica que que yo la hice el año pasado porque los chicos me pidieron ya pero era como un reforzatorio un refuerzo claro como un reforzamiento de Linux DIM y cosas así ok y un refresco de C++ entonces un día nos tomamos como dobra en eso si ustedes tienen de repente dudas de tienen dudas que les han digamos las han llevado no sé se les han arrastrado por años de algunas cosas y saben qué dudas son de este tipo de cosas yo no tengo ningún problema en que si quieren podemos tener una reunión ayudantía extra a la clase alguna vez poder tenerla no sé para otra semana si ustedes si ustedes me dicen que sí la podemos tener y hacemos un repaso de algunas cosas si tuvieran que si creen que les va a servir yo no tengo ningún problema ok me tienen que decir nomás ya y y luego tenemos laboratorio 1 que es benchmark pero este no lo vamos a hacer porque si ustedes recuerdan no sé si es el caso de Daniela pero pero Enzo yo creo que tú seguro te acuerdas de que esto lo vimos en arquitectura computadora estos tests de benchmark en si en lo de turno 1 donde cierto donde yo les hacía correr varios benchmark y uno de ellos era como un como gráfico con un dragón y todo y había otros más más determinados no sé si chicos el resto ustedes pasaron por ese conmigo creo que sí ya pero no si si les hace familiar si yo tenía la tincada que todavía han pasado por ese entonces ese yo lo salto si es que de hecho las generaciones más nada Magister ya quizás probablemente ese lab va a quedar más como como una especie de ayudantía no sé algo así como conceptos básicos vamos a ir con el Saxby entonces ese es lo de todo y cuando entren a Saxby vamos a encontrar dos carpetas una dice laboratorio 2 OpenMP la otra dice laboratorio 2 CUDA vamos a partir con el OpenMP que es la entrada más suave dentro vamos a tener un programa que hace lo siguiente la idea bueno aquí tengo la duda si esto está resuelto como post o hay que hacerlo a ver déjenme salir un poco esto está a ver vamos a ver Saxby.h y vamos a ver ojalá que ojalá que este a ver ah ya está hecho ya está hecho pero no importa no importa si vuelvo a entender ya entonces ahora yo les voy a explicar brevemente nomás la idea de Saxby que hay detrás ven el la hoja ¿cierto? lo estoy escribiendo si vale entonces Saxby viene de esto hace bien breve como para que puedan quedar minutos para 40 minutos básicamente para poder hacer algo entonces tenemos un vector S ya el Saxby es un cálculo súper sencillo de vectores ¿no? ¿ok? que es una una constante ¿ok? por X más Y entonces X y Y son vectores ¿ok? tenemos vectores de de N dimensiones ¿ok? y la idea entonces es que este cálculo se puede se puede paralelizar pero al extremo así como estos son los problemas que les llaman a veces como en inglés como pleasingly paralel hay algunos problemas así que son fantásticos para el paralelismo porque tienen paralelismo perfecto perfecto en el sentido de que si yo lo divido en dos o sea si yo lo divido en dos cálculos simultáneos ¿cierto? entonces lo van a tener el doble rendimiento si lo dividen en ocho partes simultáneas ocho por de rendimiento así en teoría la teoría les va a decir eso por supuesto que fue en la práctica vamos a observar que ocurre también también ha habido otra manera de decirles estos problemas que es en barra singly paralel como vergonzosamente paralelo pero últimamente no se está ocupando mucho porque es como que es como extraño darle como una connotación negativa algo que es super bueno ¿cierto? o sea se puede prestar por una connotación negativa no es que automáticamente uno tenga que interpretar lo negativo pero es como que es como que confunde un poco decirlo de la segunda manera entonces yo les invito a que cuando tengamos que clasificar problemas ocupamos eso que no confunde para nada ¿ok? pero esta la segunda la van a ver en artículos de repente en papers o libros o en comentarios de foros etc. ¿ya? ya entonces si nosotros nos vamos a un ejemplo ahora un ejemplo sencillo supongamos que n es igual a 8 ¿ok? entonces tenemos que x es igual a claro x1 x2 x3 x4 x5 en realidad sigamos con el caso general ya xn ¿ok? y tenemos y que sería x1 perdón y1 ok y2 y3 y4 y5 bien entonces la idea es que ustedes alinean claro ustedes si lo visualizan de esa manera entonces ustedes al tiro saben que hay una correspondencia y el paralelismo entonces es directo si nosotros tenemos bueno sabemos que hay una constante por ahí metida pero eso es simplemente como como enchufar la enchufar ese alfa que escribí ahí o ese a como enchufarlo ahí para todos los valores ¿ok? en el fondo es eso podríamos hasta ignorarlo por ahora por ahora efectos de análisis y y sabemos entonces que si los datos o sea el digamos el size el size del problema es n y los recursos computacionales que hay los procesadores los procesadores llamemos los P ¿cierto? y entonces si tenemos bueno P igual 1 que significa un procesador el tiempo para un problema tamaño n en el fondo ¿de qué orden estamos hablando? ¿cuánto ¿cuánto costaría? ODN ODN ¿cierto? sí, correcto ODN y bueno quizás hagamos un paso intermedio hagamos un paso intermedio hagamos que que cuesta como n ¿cierto? y eso bueno está en ODN es como como el caso igual ¿ya? y bueno voy a hacer un caso más nuevo aquí de estos constantes que ya tenemos P por ejemplo igual a 4 ¿cierto? no sé 4 procesadores se pueden hacer 4 trabajos al mismo tiempo se puede dividir podemos dividir acá ¿cierto? el input podemos dividirlo en 4 regiones así 1 2 3 4 del mismo tamaño entonces mientras se hace una están haciendo las otras y las otras ¿cierto? y costaría entonces el tiempo de una región ¿no? ¿cierto? sería como que costaría en el fondo el T de N y quizás ahora va a empezar a ser necesario entonces poner la cantidad de procesadores la voy a juntar ahí vamos a juntar entonces aquí con 4 por ahora queda más a entender así voy a poner P igual 4 solamente para ser más claro entonces ahí claramente tenemos como que eso va a ser un cuarto del tiempo que costaba antes y bueno si nos ponemos técnicos con la notación asintótica ¿eso cuánto es? ¿DN? sigue siendo DN claro correcto sigue siendo DN esto parecía ser como que como eso de ahí con eso de ahí parece ser como que ah entonces da lo mismo no perdón o sea no son asintóticas recordemos ¿cierto? entonces es que es una nos da una intuición de las complejidades ignorando los factores los factores que participan en las expresiones sino que más dejando el grado de la expresión o el grado del polinomio más que participe eso más que cualquier factor que haya adelante un término por eso es que el un cuarto que es un factor como que termina siendo ignorado eso es parte de la notación asintótica para recordarles ahí a usted en caso de que haya pasado un tiempo desde que hayan visto y ahora ¿cuál podría ser otro caso? bueno sabemos que podemos poner más valores ¿no es cierto? podemos poner P igual 8 P igual 100 P igual 1000 etcétera y todo eso va a ser O de cuánto? N O de N ¿no es cierto? pero vamos quizá ¿dónde podríamos provocar un cambio aquí? ¿con P cuánto? P igual a N sí ¿cierto? se ve buena idea eso ¿qué pasa si ponemos P igual a N y entonces tenemos tantos procesadores como componentes de vector entonces eso querría decir que mientras se está calculando una componente está calculando otra componente y otra y todas en paralelo al mismo tiempo ¿cierto? por lo tanto eso no nos entrega que el costo de hacer este cálculo de X más Y con el factor simplemente es el costo de una componente da lo mismo la cantidad de dimensiones que tenga si tiene pocas dimensiones muchas dimensiones millones de dimensiones siempre hay un procesador para cada dimensión para cada componente entonces claro justamente el tiempo de N igual y con P del mismo orden nos va a dar entonces que eso es de hecho acá es como N partido en N así siguiendo la misma lógica de arriba y eso nos da ¿cuánto? ¿qué orden? O de una claro en notación asintótica sería O de uno una constante en el fondo O de uno el O de uno como para refrescarles también es decir que es costo constante como recordamos que la notación asintótica ignora los factores entonces ¿qué otra elección de N nos podría dar O de uno también? ¿alguna otra elección? bueno podríamos elegir por ejemplo N medio ¿ya? o de hecho podríamos elegir en realidad síntomas genitales alfa por N ¿cierto? y eso en el fondo va a dar ahí va a dar uno partido en alfa ¿cierto? y ese factor se ignora y tenemos siempre una constante en el fondo entonces ¿cuál es quizás cuál es el punto al que queremos llegar acá? hemos visto comportamientos así comportamientos así bueno a lo que quería llegar quizás para conectarlo con 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 los procesadores paralelos es que o de hecho quiero tratar de que ustedes conecten traten de conectar ¿dónde? ¿dónde les hace más sentido un comportamiento estilo CPU y un comportamiento estilo GPU así como en cada caso de esos dos bloques que seleccionamos como si tuviéramos que escribir algo aquí y algo aquí eh tiempo arriba 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 se caracterizaba por tener en el fondo una cantidad fija de procesadores uno en general asume que el N es muy grande entonces eh el P no va a dar para llegar a N y y por lo tanto tenemos eh valores P constantes fijos y y de bajo orden de bajo orden me refiero a que claro yo sé que pusimos hasta mil pero un problema si quiere puede convertirse en un problema de mil veces más que mil ¿cierto? entonces eh por aquí está un poco la lógica CPU esta lógica de que de que vamos a tener un factor un factor que divide ¿ok? y por el lado de abajo tenemos más una lógica GPU que se acerca más a la GPU esto son todo aproximaciones ¿ah? son aproximaciones no podemos ser como tan tan así absolutos en las cosas que vamos a ir aquí pero la segunda parte se parece más a GPU ahora en general en general estas dos cosas ¿ya? eh estas dos formas de analizar que hicimos pertenecen a una manera que sea que la podemos eh llamar el modelo modelo de cómputo paralelo que se llama modelo PRAM entonces si ustedes hacen memoria eh a ver yo creo que lo vieron con María Eliana o con Héctor dependiendo con quién tuvieron clase pero ustedes tuvieron que haber visto el modelo RAM ¿les suena? ¿sí? creo que yo lo vi con el profesor Héctor sí sí Héctor seguro que lo pasó con María Eliana no recuerdo no recuerdo si ya lo tiene en el programa como parte lo que es o no pero el modelo no recuerdo en realidad no ya pero ustedes deberían recordarse que en una parte del curso con ella ustedes hacen este análisis de algoritmos muy parecido a como lo estamos haciendo ahora con otros tipos de problemas y como con buscar el máximo cosas así el mayor y cuando uno analiza algoritmos uno lo que está haciendo está como anotando el costo en el fondo el costo de las operaciones en tiempo y uno tiene que pararse arriba de un modelo en el fondo de un modelo que entrelle la definición de cuánto cuestan las operaciones entonces acá yo automáticamente cuando íbamos escribiendo automáticamente estuvimos asumiendo cosas como el costo de las operaciones de manera muy automática eso en realidad significa asumir un modelo de cómputo entonces en computación paralela existe una versión paralela del modelo tradicional de cómputo de computación secuencial que se ocupa en la teoría el más ocupado que es el modelo RAM y RAM viene de Random Access Machine la máquina de acceso aleatorio que en el fondo el acceder a una celda de memoria cuesta lo mismo digamos tiene como un costo constante que da lo mismo si es el primer valor de la memoria el último valor de la memoria un valor al medio el que sea todo cuesta lo mismo así como un valor constante y el el parallel RAM entonces el RAM sería como una cosa así como tienen su procesador aquí tienen un canal ok y tienen la la memoria así el PRAM yo creo que ya se lo pueden ir imaginando son muchos procesadores bueno no sé si llamanlo N ya pero P ya no se confunde con el N el problema y y hay una bueno acá acá quizás déjeme hacer el dibujo un poquito más preciso para evitar confusión mejor lo voy a llamar C ok a los núcleos C como de cores C1 C2 hasta Cp y y acá bueno estos son núcleos así tejita etc así y todo esto así pasan por un canal y acá mágicamente está la memoria y y y cualquier acceso de cualquier procesador a cualquier celda de memoria cuesta también un costo constante excepto excepto cuando ambos cuando o sea tiene un costo sencillo constante sin complejidad excepto cuando dos procesadores acceden a la misma celda pero escriben en la misma celda en fondo ya o sea de hecho cuando escriben o cuando leen de la misma celda y ahí empieza un desglose de como de apellidos del PRAM así como PRAM variante 1 variante 2 variante 3 variante 4 eso lo vamos a ver en la próxima semana ya pero por ahora sepan nomás que cuando hay colisión en donde van a mirar para sea leer o escribir uno tiene que definir cómo va a pasar eso ya ahora no vamos a quedar con PRAM en general pensemos que eso no es problema ya pues entonces el modelo PRAM eh saben que curiosamente siendo tan sencillo igual entrega hartos eh hartas pistas cuando uno analiza un algoritmo bajo esta lupa como lo que acabamos de hacer ahora en el fondo ¿ok? ahora vamos a ver en la práctica qué ocurre cuando programamos el algoritmo en CPU donde vamos a tener más o menos un orden de procesadores de como del del orden de lo que estuvimos dibujando acá ¿ya? no sé si hay dudas hasta ahora no vale ok ya entonces vamos al vamos a ya entonces sí quizás para terminar acá los dibujos si nosotros tenemos a ver déjenme ver si funciona esto que aquí se va a hacer una cosita que debería sonar bien a ver déjenme ver si si toma a ver eh copiar a ver ahí está entonces ahí y ya entonces la idea es que la idea en el fondo es que nosotros vamos a programar el CPU sabiendo que tenemos una CPU por ejemplo de C1 C2 ok hasta C P procesadores disponibles ¿cierto? y bueno tenemos nuestra nuestra memoria el mismo dibujo de antes entonces lo que queremos es que eh si nosotros describieramos una especie aquí de pseudocódigo ¿ok? nosotros tenemos que que hacer que que el que el problema se distribuya en los en los recursos que tenemos ¿ya? entonces si tenemos P eh procesadores eh queremos que llegue una cantidad equilibrada a cada uno entonces si nosotros si nuestro problema es de tamaño eh N y tenemos P procesadores ¿cuánto trabajo le vamos a dar eh a cada núcleo en cantidades de esos términos digamos N partido en P correcto ¿cierto? no sé más o menos del orden de N partido en P y probablemente así si nos ponemos más más rebuscados con con que puede haber división ahí división entera ¿cierto? división no entera digo N partido en P eh eh quizás 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 la mejor palabra es como elementos elementos por núcleo N partido en P entonces la idea es que acá agarramos ahí N partido en P N partido en P etc y lo único que quedaría entonces es que a cada uno cada núcleo por ejemplo C1 tiene un eh comienza de de cero ¿cierto? hasta N partido en P en P después C2 empieza de ah y acá menos uno ¿cierto? eso entonces el otro empieza de N partido en P más ¿cierto? el N partido más N partido en P eh espere hasta 2 N partido en P menos uno y así sucesivamente ahí están los rangos es como el Start ¿cierto? y acá está el End entonces hay un hay como un inicio y un final que que es súper importante que lo tenga cada núcleo porque porque cada tres porque de esa manera después cuando uno programe o sea más en la programación cuando uno haga su su for ¿cierto? desde ¿cierto? desde hasta bueno ese for eh es importante que tenga los límites bien definidos porque va a haber quizás haya vamos a ver si es que va a haber uno para cada uno o o no es necesario vamos a revisar eso pero en teoría claro uno debería especificarle como el rango acá con lo que hicimos a la izquierda si es que no hubiese nada hecho por debajo si la librería no nos hace nada habría que hacer eso ya entonces ahora vamos a ahora vamos a vamos para allá entonces bueno tenemos un programa que es en C++ no sé chicos si me dicen cómo están de de frescos en en el lenguaje C++ como para dar dar más por sabido o no yo no toco C++ de hace como tres años creo o dos años pero igual me sigo acordando de la mayor parte de cosas creo ya vale bueno yo creo que para hacerlo más práctico más eficiente pregúntenme cuando quieran recordar algo bien me pregúntan con confianza vale ya 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 entonces en nuestro programa no eh cuál es la idea que esté un programa en C++ que vamos a tratar de programarlo en paralelo vamos a hacer programación paralelo en C++ entonces hacer programación paralelo en C++ significa ocupar una o sea una de las opciones más estándares es ocupar una una API de programación o herramienta que se llama OpenMP como de Open creo multiproceso que es un estándar de hecho de hecho están usados que es un estándar que ni siquiera hay que instalar OpenMP o sea el acto de instalar OpenMP se produce cuando se instalan el compilador viene dentro viene así tal cual como cuando ustedes tienen el compilador instalado y ustedes no sé porque quieren incluir vector quieren utilizar vectores hacen un include aquí es casi lo mismo tienen que hacer un include de una cabecera omp.h y después tienen que al compilar tienen que dar este flag que es decir que van a compilar con OpenMP incluido menos f OpenMP y listo nada más y con eso ya todas las instrucciones OpenMP que aparezcan en el código van a ser compiladas con éxito sin ningún error ok ya entonces este programa veamos que hace primero que todo veámoslo desde el punto de vista del usuario vamos a compilar ojalá que les compile si es que tienen el compilador S++ debería compilar sin ningún problema lo vamos a ejecutar y dice error ejecutar con argumentos ok ejecutar como pro tamaño del problema ya por ejemplo démosle démosle 32 del problema por ahora chiquitito nt es la cantidad de threads que yo voy a ocupar en el fondo la cantidad de en el fondo se está refiriendo a la cantidad de procesadores como en el dibujo ok por ejemplo démosle 4 el método método tiene que ver algo con que hay varias variantes de la solución veamos si existe cero no me acuerdo muy bien y chunk size probablemente no va a ser relevante ahora así que le voy a poner 4 ya entonces fijémonos creo esto todo está sucediendo porque en realidad está calculado bueno hay que ver por qué el resultado salió como cero no sé si está completamente hecho el laboratorio pero vamos a revisarlo si está el vector i que simplemente son números consecutivos ok del 0 al 31 porque escogimos tamaño 32 y el vector i son 32 números más pero de par en par es la única diferencia para diferenciar el coeficiente es alfa igual 1 ese no es tan relevante por ahora y el vector s dio puros ceros ya eso es porque no hay versión cero de la función ah ya era eso la gracia en eso ahí sí ahí sí entonces el primer método era el 1 y y ahí sí sale el resultado tenemos la suma de suma directa entre cada uno porque el alfa es 1 ya tenemos que se ejecutó con 4 threads demoró un tiempo que es muy poco ok y aquí ojo con esto chicos cuando los problemas de tamaño son tan pequeños tan pequeños que sus tiempos aparecen como del orden de los esto es microsegundos ya microsegundos a veces pueden parecer nanosegundos es súper importante que que esos tiempos tienen un montón de de pueden tener un montón de varianza en el fondo porque es súper es súper difícil hacer una medición tan precisa a un tiempo tan bajo entonces ahí nosotros en este curso por lo general cuando queramos medir tiempo vamos a poder a poner vamos a poner tamaños grandes de problemas ok vamos por ejemplo vamos no sé de de 1024 a 1024 pero eso todavía es poco 1024 con una CPU entonces vamos a poner 1024 al cuadrado ya y de ahí vamos a ir en múltiplos de eso por ejemplo 100 veces eso ya esos son tiempos mucho más estables ok eh 500 no sé si alcanza la memoria ahí sí mejor ya tiempo 800 millones de valores no sé no sé si alcanza si igual alcanzó por lo visto 5 segundos todos esos tiempos que ya son de ese orden como desde las decenas las centésimas de segundo hasta para arriba ya es mucho más confiable un par en pocas repeticiones ya les puede dar un error estándar bajo en su en su estadística de la media el tiempo promedio ya ya entonces veamos otro efecto desde el punto de vista del usuario que sería ya me han pasado a ustedes les han pasado un programa que les que tiene la la promesa de que es paralelo entonces si es paralelo hay que ver al tiro si es que realmente va a andar rápido y acá el argumento de los núcleos era el que viene después ya ok entonces tenemos con un núcleo veamos cuánto demora quizá voy a bajar un poquito el problema vamos a bajarlo en 100 millones ya ahí tenemos unos valores que si fijan igual hay una oscilación fuerte que me llama la atención es harto puede ser por todo lo que tengo abierto en mi computador posiblemente tengo muchas cosas y después si damos 2 bajó a ver si algo bajó algo bajó y de hecho ya los máximos ya no son tan altos después si le damos 6 5 baja algo bajo ahí ahí creo que tengo mi duda si bajó de 2 a 6 no sé si en sus computadores se logra un efecto mayor chico que no sé si tienen unas cosas abiertas si alguno puede probar y que me diga yo estoy igual igual vacilando porque también tengo muchas cosas abiertas ya vale entonces ante ese caso podemos bueno podemos probar siempre bueno yo voy a hacer un pequeño cambio aquí es bueno ver estas cosas a nivel de usuario primero antes de meternos en el código empezar a meter mano para que después entendamos que es lo que vamos a cambiar miren yo le voy a quitar por ahora el flag de optimización para hacer las cosas más sencillas ya para que se note mal para el link pero después lo vamos a poder mantener no es que tengamos que quitarlo entonces acá entonces acá quizás vamos a tener que bajar el input 0.026 0.026 0.026 digo y acá si le ponemos dos núcleos y ahí está bajando sí ahí ahí una bajada más estable se quedó en 0.3 por ejemplo después si le ponemos cuatro le va a bajar más 0.07 0.08 después si vamos a seis que es mi cantidad máxima en este computador ahí no se nota mucho y eso es porque lo obviamente no se pueden ocupar todos los núcleos para este programa porque tengo zoom abierto estoy grabando estoy haciendo hartas cosas entonces probablemente hasta cuatro yo creo que ya es el máximo jugo que le puedo sacar en este momento quizás hasta tres chuta chuta me da otra cosa ya y entonces retomando el tema del rendimiento sí efectivamente se puede ver aceleración que es el es el el gran objetivo de la computación paralela tener aceleración y eficiencia ok pero primero que todo aceleración o sea lo que uno primero quiere ver es aceleración significativa y luego cuando la logra uno quiere después que esa aceleración sea eficiente que ahí yo les voy a enseñar qué significa eso por ahora queremos con que hay aceleración hay aceleración y parece ser que vale la pena para ciertos valores ¿no es cierto? por ejemplo cuando uno pone dos llega a cero trece uno pone uno cero veinticuatro no es nada de malo de hecho si nosotros tomamos esos valores si nosotros quisiéramos saber cuánto más rápido son entonces dividamos tan sencillo como dividir dividimos el el original que es cero veinticuatro con el acelerado sería cero trece y eso da uno punto ochenta y cinco en el fondo fue cerca igual de ser el doble de rápido entonces como uno punto ochenta y cinco por de aceleración eso podríamos decir aceleración en inglés se llama speed up después vamos todas estas palabras igual las vamos a formalizar en una clase que es como de pizarra interactiva que vamos a dejar estas cosas bien establecidas entonces bastante bien por lo menos en el caso de dos yo creo que en el guanaco o en en otro computador esté más liberado de carga se puede observar aceleración para mayor tamaño ya entonces ahora no hemos visto cómo se logró hacer eso ok entonces eso se logró eh usando OpenMP y OpenMP funciona de una manera bastante cómoda para el programador porque oculta varias complejidades que son como de como de programación de bajo nivel y presenta expone al programador una manera súper abstracta de paralelizar pensando pensando sobre todo eh eh al inicio sobre todo OpenMP eh invita mucho a paralelizar los ciclos los ciclos form ese es el el comienzo es como OpenMP eh capítulo 1 ya por supuesto que hay ciertas configuraciones que hay que hacer entonces cuando uno comienza un programa hay que ocupar ciertas instrucciones que son OpenMP Set o OpenMP Get hay como varios Set y Get de parámetros para que después funcione como uno quiere uno que es esencial es eh decir cuántos threads va a utilizar el programa entonces como totalmente esencial si uno no lo pone va a tomar un valor de otro lado que quizás no sea el que ustedes querían entonces la única manera que ustedes puedan controlar esto finamente dando argumento ejecución y que ese argumento ejecución sea realmente la cantidad de threads que ustedes dijeron es pasando ese argumento eh otra vez pasándolo como argumento a esta función ok y ahí ustedes se te dan que es esa cantidad de threads la que van ocupando después se crean los arreglos fíjense el x el y y el s estamos esto es el saxpy recuerden mismo saxpy que vimos en la pizarra inicializamos el vector ok con unos inicializamos el vector con con dos factor dos de dos en dos inicializamos el s con cero el alfa con uno después empieza a medir el tiempo también en una función open en t y entre entre t uno y t dos acá está t dos se termina se mide tiempo otra vez y después esos tiempos se restan acá como va a tener t dos menos t uno da el delta t y va el tiempo de cálculo bueno dentro de ese delta t está ocurriendo el cálculo del saxpy tenemos un switch solamente por la pura razón de que dependiendo del argumento si es uno dos tres o cuatro vamos a escoger el algoritmo uno el algoritmo dos el tres y el cuatro el saxpy con el número refiéndose a cada uno pasamos como argumento los tres arreglos el n tamaño del problema la constante y la cantidad de threads vamos a la cantidad de threads pudo haber sido pudo haber sido opcional ok vamos a ver de que tratan esos saxpy entonces nos van al punto h acá estaba el laboratorio por si quieren rehacerlo o ir verificando como se hizo cada cosa se pueden ir ahí después con Carmen y revisando entonces bueno la iniciación de vectores ya eso está bien es como solamente se está haciendo un paralelo pero yo les voy a explicar entonces aprovechemos quizás de poner hacer énfasis ahí a esta parte que tenemos una instrucción que parte con gato entonces para refrescarles aquí las instrucciones que parten con gato y con la palabra pragma ok son son instrucciones que pragma y y después más comandos cosas que vienen después eso es más general que OpenMP ok es como de C++ los pragmas son instrucciones que cuando ustedes compilen su programa se van a ejecutar no se van a compilar se van a ejecutar son instrucciones que se ejecutan a nivel de compilación en tiempo de compilación y no en tiempo de ejecución por lo tanto ahí la gente que hace librería y por ejemplo los que hicieron OpenMP aprovecharon este comportamiento para crear la librería a este nivel entonces ¿cuál es la gracia? que el programador define un pragma para referirse al código que viene después ok o a veces define un pragma para para sincronizar para muchas cosas entonces los pragmas de OpenMP son así con ese con todo ese prefijo pragma espacio OMP y luego del OMP viene el como el catálogo de acciones que uno puede hacer con con OpenMP por ejemplo llamar indicar que que uno quiere un ParallelFor entonces ParallelFor es un for paralelizado por defecto dividido en esos bloques que dijimos por ejemplo n partido en p bloques o sea bloques de tamaño n partido en p digo ok y y claro acá esto esto fíjense presten atención si es que es la primera vez que lo usan pero el el código que viene después es totalmente secuencial al momento que el programador lo escribe es un for normal normal o sea de hecho si nosotros borramos eso eso es un for que sigue funcionando de 0 a n y inicializa el vector ok entonces acá lo que pasó fue que se aprovechó de que la inicialización de vector igual demora igual sobre todo cuando el SACSPI tiene como el mismo costo asintótico que la inicialización de vector hay que paralizar la inicialización igual si no se queda pegado más acá que en el cálculo entonces se paralizó y va a tomar por defecto la cantidad de threads que se dijo en el setup del main el el NT y esto se va a paralizar automáticamente eso es lo bueno bueno entonces para hacer SACSPI la idea es similar ok aquí está la primera variante de SACSPI que se pedía que era haga un programa SACSPI y mida el tiempo del cálculo ah no la 2 introduzca el paralelismo con OpenMP de distintas formas entonces el A era hacer un SACSPI 1 simplemente con Parallel For ya entonces tenemos Parallel For y el SACSPI si ya se lo estaban imaginando era simplemente eso era eso era for ok bueno pasar por todos los valores por todas las componentes y ir ahí calculando el S sub I que corresponde en cada caso ¿no es cierto? A por X sub I más I sub I o sea eso es lo que de hecho anotamos en las notas entonces el Parallel For lo paraliza automáticamente nuevamente y y después y después chicos viene viene todo una guía de ejercicio que es hacerlo con distintas formas entonces la voy a explicar la B y después les quiero dejar como 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 tarea que entiendan bien como se hizo la 3 y la 4 que esas son súper importantes entonces en la 2 fíjense que el único cambio que se hace es que se se ocupa otra otro parámetro entonces además de Parallel For estamos diciendo que queremos un Parallel For pero además queremos ser precisos en decir que el Scheduling va a ser estático y va a ocupar un un tamaño de segmento de tamaño CS ya esto que está escrito acá en comentarios es súper importante porque en el fondo está diciendo lo siguiente dice que dice que chunk size que se abre como CS es el es el tamaño de segmento para cada thread entonces si uno define chunk size tamaño 1 lo que lo que suele pasar es que se asocia o sea claro se hace un mapeo de thread de thread 1 con con variable con valor 1 elemento 1 digo thread 2 con elemento 2 y si estamos en un ejemplo de dos núcleos de dos procesadores y y por lo tanto el dato 3 le vuelve a tocar al 1 entonces como que se empieza al momento en que vuelva a aparecer el mismo thread ya mientras más pequeño el chunk size se empiezan a ver se empieza como a completar el ciclo más rápidamente entonces se empieza a ver como que el 1 empieza a aparecer de nuevo después de que pasaron todos los threads y el 1 vuelve a pasar de nuevo y de nuevo lo mismo en el 2 etc y cuando el chunk size es máximo los threads aparecen o sea agarran un segmento continuo ¿cierto? y no vuelven a aparecer después en el fondo como todo lo contrario ya eso entonces hay un análisis que hay que hacer que lo vamos a hacer en la otra clase en la otra clase vamos a partir con esto como para terminarlo bien y sí y chicos sí antes que me olvide una cosita nomás ya la otra clase vamos a continuar con esto ya les pido que que puedan si quieren o sea si pueden revisar los códigos yo sería mucho mejor ok para que podamos avanzar más fluidamente al inicio sobre todo para retomar súper bueno que tengan visto esto de antes chicos que antes que me olvide por la hora voy a dejar escrito cáncer que necesito contarles que vamos a tener actividad de resumen de papers ok dos es una actividad dos y para esta actividad ya me gustaría que hay dos opciones o sea les dejo que puedan tomar dos caminos dependiendo de sus intereses entonces sería lo siguiente continuar en mayor profundidad la 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 que encontraron en la paper 1 opción 1 entonces aquí me refiero con esto que es bueno a ver me estoy refiriendo primero que todo esto resumir otro paper y para eso tienen dos opciones continuar en mayor profundidad la misma línea o lo otro sería encontrar un paper que que haga análisis de algún algoritmo paralelo esas son las dos opciones ya análisis me refiero aquí con con análisis de algoritmo se refiere básicamente a bueno costo ok speedup eficiencia pueden aparecer esos tipos de términos bueno costo me refiero a tiempo y todo eso por supuesto notación asintótica aproximación etc etc entonces para la otra semana chicos deberíamos partir de esta manera retomando la actividad y a ver no yo creo que al revés si no van a quedar con eso ahí como como mientras trabajamos yo creo que vamos a partir al revés sería partir con el resumen de papers gracias 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 gracias